Buenas tardes Estoy haciendo este live Ya llegué a mi casa Quería hablar con ustedes Quería, primero que nada, agradecerles Por los círculos de oraciones Por todos los mensajes que me enviaron Por demostrarme ese cariño, ese afecto Tanto para mí como para mi familia Hoy fue un día bien importante Hoy fue otra prueba más de Dios Yo creo que sepan que Desde que yo comencé Toda mi vida yo he tenido tropiezo Toda mi vida he tenido pruebas Toda mi vida he tenido muchas situaciones Que las he superado Las he superado con valentía Las he superado con pasión Las he superado con fuerza A mí me han quemado los estudios A mí me han tiroteado las oficinas A mí me han robado A mí me han pasado muchas situaciones Y nunca, ¿sabes? Me he deprimido Sí, he podido He llorado, soy un ser humano He cometido errores Y los arreglos O los tratos de no volver a cometer Empezando que En este negocio empecé a los 20 años Mi papá fue el fundador Y tuve esa pérdida Cuando yo tenía 20 años Y tuve que levantar una compañía Tuve que trabajar Muchas veces sin dirección Para poder ser alguien en la vida Por eso, mi gente Por eso Yo motivo a la gente Si he cometido falla Claro, porque no soy perfecto Yo Siempre he tenido fe en Dios Siempre he tenido fe En las buenas vibras En las personas que oran Y hoy 12 jurados Me encontraron culpables De unos cargos De posesión de armas Y una arma automática Yo quiero que sepan Para que ustedes entiendan Que yo Por muchos años He sido investigado Como si yo fuera un narcotraficante Como si fuera un lavador de dinero Como si yo tuviera ganga Como si yo Transportara droga De país en país En aviones En maletas Y mi gente Mirando a los ojos Nunca he tenido La necesidad de eso Han dicho que hasta Lavo dinero en garaje Mi gente Yo empleo personas En Puerto Rico Yo tengo garajes de gasolina Y empleo personas Y ayudo a personas Yo nunca me he tenido que esconder Y por eso Para que ustedes entiendan Me estaban grabando Me estaban grabando Porque pensaban Que yo era un ganter O era Lo que ellos No sé Se imaginaban en su vida Y yo Por Si ustedes Atan Las cosas Pues me acusaron Por dos pistolas Está bien Me defendí Y perdí La primera batalla La primera Pero voy a seguir Voy a apelar Voy a buscar La forma De seguir defendiéndome Pero también Esto Esto es una 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 batalla Larga Pero No rendirse En la situación No rendirse Y para mí Es una victoria También ¿Sabes por qué? Porque Porque el gobierno Sabe que yo no soy Un narcotraficante Que mi dinero Es legal Que tengo todas Esas cosas Legalmente Y por el sudor De la frente Hay muchos que piensan Que ah Por estar enseñando Carros Enseñando botes Enseñando casas Enseñando mansiones Todo eso Me lo he ganado Jodiéndome Mi gente Y yo Si lo enseño Es para que Personas como yo Como yo Que a lo mejor No cumplí Un cuarto año De estudio No cumplí No sé hablar inglés Estaba hablando Con las cositas No sé hablar inglés Pero Me superé Me superé Y ¿Sabes qué? No me voy a quitar No me voy a quitar Y le doy Las gracias a todos A mi familia Yankee Usted es un varón Hecho y derecho Agradezco Ese escudo Que ha puesto Ese amor Esa pasión A tú Y tu esposa A todos A todos A mis empleados Que 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 los preparé Para hoy Para lo peor Mi gente Los preparé Para que Para que siguieran El negocio Y siguieran sacando La cara por mí Y estuvieron ahí Conmigo Mi gente Yo soy un guerrero Y Y No hay que ir A la iglesia Todos los días Para creer en Dios Ni para ser un guerrero De Dios Dios me ha puesto Muchas pruebas Y Y muchas veces No entendemos La situación Pero más adelante Tiene un propósito Y seguiré ayudando A las personas No es porque Yo tuviera un caso Porque los ayudo De siempre Seguiré aconsejándolo Y seguiré buscando La manera De yo aportar Porque yo no soy Un delincuente Ni le hago daño A nadie Yo vivo Con mi familia Mi público Me ve ve 24 horas Y yo no estoy Ninguna persona Puede decir Que yo he ido O Tengo un vínculo O han visto Mi bote Lleno de Personas extrañas Jamás Ni un avión Ni en mi casa Y mis hijos Y mis hijos Todo el tiempo Están conmigo Mis hijos Viven Cerca Caminando De mi casa Y yo tengo Una casita Prácticamente humilde De tres cuartos Para estar con ellos Pudiendo tener Una mansión Lejísimo En otro lado Pero Eso no es excusa Todos cometemos errores Pueden juzgar A quien quieran juzgar Yo Sé quien yo soy Yo sé a quien Yo protejo A mi familia Hoy en día Le doy gracias Como quiera Al juez De una manera u otra Me dejó pasar Las navidades Con mi familia Mi hija Hoy cumple siete meses Y yo me mantuve firme Pensando Quiero ir a la casa De la forma que sea Quiero ir a la casa Y hoy en día Lo logré Aquí están mis hijos Que no les miento No les he oculto nada Y estuvieron conmigo Al lado Junto con Natalia Que es otra guerrera más Junto con toda mi familia Agradecido No tengo por qué Bajar la cabeza No tengo por qué Decirle Este A ustedes Sí Claro que La libertad Uno Uno le teme Claro que es horrible Pero hay que enfrentarla Y yo creo Que todos los méritos O todas las bendiciones Que Dios me ha dado Tanto económica Mi gente Salud Con mi familia Yo creo que también Si hay algo Que tengo que responsabilizar Y meter manos Y defender Y defenderme Lo voy a hacer Los quiero mucho Gracias a todos los medios Todos los medios Se comportaron Con altura Todos los medios Proyectaron Proyectaron la noticia Como era Todos los medios Se dedicaron también En una semana Bien difícil Y yo creo Que Que No tengo más Que decirle Gracias Gracias a todos A cada uno De todos Por su paciencia Y por su fe La gente en la calle Me 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 Ahora Son tantos Guerreros Mi gente Todas las personas Que se me han acercado Es en buena forma Y yo estoy bien agradecido No me voy a ir de Puerto Rico soy boricua, mi papá dominicano extranjero, vino a meter mano a Puerto Rico y yo me voy a quedar también aquí a meter mano, vamos pa' encima vamos pa' encima y vuelvo y repito, gracias saludo a esta chiquitita con los 7 meses que ahora que vamos a comer dulce dime, ey yo estoy medio enfermita pero estoy con papi dime, dime, dime dime, dime los quiero mucho, mi respeto aquí un guerrero gracias